El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Ritmo 96, no olvides estar hablando del servicio que se experimenta aquí en las tiendas, en las grandes cadenas de tiendas. Y tiene muchas razones, no sé qué ha pasado, que el servicio al cliente, la atención al cliente se ha ido por la cuneta. Uno va a cualquier tienda de las de acá y anda buscando una información de algo, y a menos que uno tenga una, ¿cómo se llama? La vaina que te ilumina así del cielo. No, lo que tuvo Homero en la película de los Simpsons, una epifanía. A menos que no tengas una epifanía, que te llegue una iluminación del cielo, ni conseguir la información, ni nadie te atiende. Y uno se pregunta por qué las grandes cadenas de tiendas dominicanas, que antes no era así, pero que los tiempos cambian evidentemente y hay tecnología que ayuda a reducir la necesidad de tener mucha gente trabajando, o repetir o duplicar funciones o posiciones. Entonces, eso es horrible, pero en el caso de los supermercados es desastroso. Hay una de las principales cadenas de supermercados que si se diera cuenta lo que está pasando en su deli, es que los dueños de ese supermercado no han ido nunca al deli, a ninguno, porque en todo es el mismo caos. O sea, yo ayer me detuve en un supermercado, este está por Arroyo Hondo, me detuve en este supermercado, y bueno, estoy comprando unas cosas que me habían pedido y dentro de ellas me antojo de, yo no me muestro un chín de prosciutto. Claro. Ay, bien. O de jamón, será lo que sea. Pues lo tapones, va pellicando la vaina. Claro. No le va dando dedo a la funda y vaina. Mira, yo me paré con cuatro personas, cuatro personas estaban delante de mí, cuatro, a las cinco y cuatro minutos, y yo me fui de ahí a las cinco y treinta y ocho. O sea, ya al final lo que yo estaba intentando era vivir la experiencia y ver qué tan malo podía ser el servicio, o lo que entienden ellos que daban como servicio, a la gente es mejor que lo automaticen y que uno mismo pique el jamón. Sí. Porque yo creo que es más eficiente y mucho más eficaz, cuesta menos, y se logra el objetivo con mucho más facilidad, que tener dos malditos guanajos detrás de un motrador, que ya al final el que me atendió a mí, el que me atendió, ni se sabía el código de lo que me estaba vendiendo. Tuvo que salir a preguntarlo. Y duró, esos fueron los tres minutos que él duró por ahí atrás averiguando el código. Pero lo grande, Alberto, porque eran dos, pero a veces hay tres y cuatro. Entonces hay uno que está envolviendo, pero hay setenta gente en fila. Hay uno que está envolviendo queso en plástico. Hay otro que está moviendo un queso de un lado a otro y hay dos atendiendo. Y tú dices, pero suelten eso y atiendan clientes. Mira, te voy a explicar lo que pasó ayer. Yo soy muy de llevarme la cosa que está picada, la cosa que está lista, pero lo que yo quería no había. Mira, ellos llegan, piden el ticket. Con una calma. Al paso. El ochenta. Tú le pasas el ticket, yo lo toman. ¿Qué es lo que usted va a querer? Bueno, yo voy a querer media libra de salami y no sé qué vaina. Ah, ok. Van al otro extremo. Caminando con una calma olímpica. Cogen el salami o lo que vayan a picar. Le empiezan a quitar ese plástico que le envuelve. Van a la máquina. Carician la máquina. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi vida? Empiezan lasca por lasca a tirar en un papel encerado. Después, van y pesan. Le falta, vuelven otra vez. Uno que duró ocho minutos con un cliente. Vendiéndole dos cosas. Mentira, fueron tres. Queso, jamón de pavo y otra. Ocho malditos minutos. Y tú te preguntas si es que estas empresas no tienen, que sé yo, algún departamento que verifique los procesos y diga, coño, pero qué ineficiente estamos siendo. Porque esto no está costando mucho dinero. Porque el cliente que se desespera se va. Hubo tres personas que se fueron. Ese venta menos. Claro. Yo me quedé porque ya yo lo que quería era hacer un ejercicio de ver qué tan paciente. Un estudio de mercado. Sí, no, no, no. Yo probarme a mí. Dije yo, yo no me voy a ir. Yo me voy a llevar mi brochuto. No es verdad que te tigre me va a romper mi paciencia. Voy a llevar mi maldito brochuto. Y es de resistencia. Era una carrera. A ver cuál va a resistir más. Si él con su desgano y su mala atención, o yo con mi deseo de metérmelo en la boca, el jamón. Qué rico. Entonces, yo digo esto porque es una cadena de supermercados que tiene muchísimos locales y que está en franca expansión. Pero a donde quiera que tú vas, de todos sus locales, es la misma historia. Y volvemos a lo que decía don Luis. ¿Será que es una cultura dentro de ese supermercado? Porque ayer, cuando estaba hablando con Adriana, me dice, no, pero en el de tal sitio, ahí hay que durar una eternidad. No, porque yo compro en el de tal lugar. Y ahí también. Entonces, es una cultura. Es una práctica dentro de la empresa. Por eso es que yo prefiero, prefiero llevármelo empacado. Y tú sabes qué, Alberto, que algo que está haciendo daño a los supermercados es este nuevo servicio de que tú haces tu compra online. Y hay 40 tigres de eso buscando una compra ajena. Pero antes había gente que te decía, mira, eso está aquí. Y tú le podías preguntar un precio o lo que sea. Y eso no existe. No, eso no existe. No existe, pero para nada. Lo que están ahí es... Pero tampoco, no existe eso, pero tampoco hay señalética. No. O sea, tú le preguntas, bueno, aquí, de las tiendas que yo he ido, hay una sola cadena de tiendas o de... Esta tienda por departamento que tienen hasta supermercados, una sola que tú te encuentras personas que te pueden orientar con algunas cosas y que están bien señalizados a los puntos de tú probar los precios, de tú verificar si no es que está señalado, no está marcado el precio en el producto. Pero yo ayer me preguntaba, digo yo, pero ¿cómo puede una persona venir aquí y pararse con cuatro gente delante y durar 31 minutos, 35 minutos, 33 minutos, esperando que dos pendejos... Es que había que verlo. Masajeando esos jamones, envolviéndolo en ese plástico, nada más guardando un jamón duró uno como dos minutos. Ya tú sabes. Entonces yo digo, pero es que esto es una locura. Y yo, que siempre es el que he hecho la compra en mi casa, recuerdo, yo soy de una época donde tú ibas al deli y no tenías que echar raíces esperando. Ni rogales, porque... Porque hace 20 años o no era así, ni hace 10. Eso es nuevo ahora. Sí. Y de verdad es que uno se pregunta, ¿será que los entrenan y le dicen, tendrán que ser lo más desatendedores, lentos, aburridos, encarados y mal hablados que sea posible? Si no, para afuera. Una empresa que tiene tanto dinero, una empresa que genera tanta ganancia, una cosa es vender mucho y otra cosa es tener margen. Cuando usted está en expansión es, o coge uno con alto prestado, es que el negocio está muy bueno, que hay que expandirse y estar en todas partes. No puede tener personal suficiente y más que suficiente entrenado con habilidades que hagan la experiencia de compra en ese supermercado un poco más placentera. Media hora detrás de una maldita libra de prosciutto. Y lo peor es que tú te sientes como que tú le estás rogando a ellos. Media maldita hora con cuatro gente alante. Yo era el 85 y cuando llegué iban por el 80 y había uno que no apareció. O sea, éramos cuatro personas. Y detrás de mí habían tres personas más que decidieron irse. Y no esperaron lo que yo esperé. Yo esperé media hora. ¿Y cómo es posible? Tú te lo preguntas. ¿Cómo es posible? Y eso se ha vuelto y el estándar aquí, eso que describía Don Luis en el segmento de él, de que él va a una tienda. Yo fui también parte de ese grupo, a una tienda que es parte de ese grupo de empresas, a comprar un microondas. Y así como Don Luis yo duré 20 minutos pasillando en el aire de los microondas, y yo, bueno, esto no me gusta. Ya yo tuve Samsung, el Samsung ya me salió malo. En mi casa ando buscando un LG, aquí no hay LG, aquí lo que hay es Whirlpool, lo que hay es Panasonic. Yo hablando conmigo, leyendo las vainas en internet de cada modelo. O sea, el modelo que yo veía, yo lo buscaba en internet. Y buscaba los reviews. Porque no había nadie que te pudiera dar una información. Digo, pero eso soy yo que yo soy independiente. O sea, que yo no tengo problema de ver qué modelo es y buscarlo en internet. Sí. Pero hay gente que necesita orientación. Exactamente. Y fui yo que tuve que salir a zancajear a un vendedor que me atendió de mala gana. Como que tú lo estás jodiendo. Tú sabes que aquí me escribe una amiga. Entonces tú te preguntas qué es lo que está pasando en República Dominicana. Ojalá y vengan los chinos y se queden con todo. Porque tú te metes en una tienda china, y si usted no me crea que el ejercicio, y se le tiran 20 gente arriba para ayudar a usted a comprar, ya decidí a buscar y a encontrar. Y no es que es para mirarte a ver si tú te vas a coger algo, es para atenderte. ¿Para atenderte? Sí. Gente con la formación básica, qué sé yo, bachilleres, o tal vez un octavo grado que atiende mejor que estos pendejos que están con unas responsabilidades, una cadena de tienda o algún supermercado que no tiene ni siquiera el deseo, la intención, pero la empresa tampoco hace el esfuerzo de que a quienes ellos contratan cumplan con los criterios mínimos de atención y satisfacción al cliente. No vuelvo jamás en mi maldita vida a pararme detrás de un deli de esa cadena de supermercado. Mejor prefiero a lo chiquito. Los supermercaditos chiquitos que están superviviendo, que están aquí en la ciudad, que están sobreviviendo, te atienden al vuelo. Y bien. Y bien. La cosa es absurda. Sus opiniones de sus experiencias de compra. Las experiencias mías han sido regresivas. Me explico. En vez de que la cosa sea mejor en el proceso, ha ido degradándose en muchos lugares que antes uno iba y tenía una buena experiencia de compra y una buena atención. Y eso no sea que obedecerá. Tal vez los tiempos están demandando tratar mal al cliente para que, como funciona mucho en las relaciones, que tú quieres estar con quien te maltrata, pues entiendo que tal vez el nuevo marketing y las nuevas experiencias de compra empujan hacia allá. Sí, el síndrome de Tocomo. El síndrome de Tocomo. De que donde te maltraten, porque hay una cadena de tiendas de ropa que ha ganado esa reputación. Y de verdad, yo cuando compraba en esa tienda, no compro, pero yo he tenido el chance de ir en Bogotá, de ir en Puerto Rico, de ir en Nueva York y en Miami. Y antes compraba acá en Santo Domingo y es como si fuera parte del entrenamiento maltratar o tratar con desdén a los clientes y te miran por encima del hombro. O sea, es como parte del entrenamiento. Y aquí pasa con algunos supermercados que los clientes son tratados como que le están haciendo un favor. y es algo que es una experiencia compartida. O sea, no es que Alberto tuvo una mala experiencia. Ayer en el grupo, Adriana, viste, tú hablaste de donde tú compras, que queda cerca de tu casa. Radame habló de la experiencia de él. Todo el mundo y todos hemos tenido la misma mala experiencia. Ojo, que eso no era así hace cinco años atrás. Eso no era así. Uno tiene muchos años comprando en estos supermercados y uno sabe cómo se ha degradado y uno ve cómo se ha degradado el servicio en estos supermercados. Pero no es que me tiren serpentinas ni nada de esas vainas cuando uno va a comprar, pero que tú no pierdas media hora de tu tiempo en una maldita fila de cuatro gente para comprar media libra de queso. No, y lo que vamos fuera el aire, Alberto, si tú en tu horario estás supuestamente hasta las nueve de la noche, diez de la noche y yo voy a las cinco pidiéndote algo específico, no me diga que si es para hoy. Yo decía exactamente, va un señor y pregunta que si tenían tablas de queso y dice, bueno, si es para hoy no tenemos. Pero venga, calma. Es para hoy. No, no tenemos. Es que aquí debería ponerse hoy esas grandes tareas. A las cinco de la tarde. No, no, no tenemos eso. Y usted, oh. Sí, aquí debería ponerse de moda. ¿Qué tanto trabajo da hacer una tabla de queso? Y menos con todo eso que está ahí lo más difícil. Pero mejor para ellos que el que se pone a hacer la tabla baraja más. En media hora se hace una tabla de queso. Venga en media hora que va a estar lista. Entonces, ¿a dónde voy? Aquí debería ponerse de moda lo que un tiempo se puso en Estados Unidos que el comprador fantasma que son gente influente, de influencia en la empresa que van como que un cliente normal y si tiene un maltrato ahí viene una amonestación porque es que no puede ser. Me escriben aquí. No es por defender el súper. Sí, es por defender el súper. Es el poco deseo que tiene la gente por trabajar porque ahora prefieren ser influencer o tiktok. Llevo un récord en secretaria más de cinco desde octubre a la fecha. Eso es falso. Cuando una empresa tiene proceso y supervisa y establece objetivos claros y hay parámetros las cosas funcionan. Eso no es verdad. Es empresas que no tienen tampoco compromiso con el cliente que no lo tienen o que si lo tuvieran el que hace mal su trabajo se tiene una pata que no ve dónde cae porque bastante gente con deseo de trabajar allá afuera. O sea, una experiencia con cuatro gente no te puede hablar de la colectividad de la gente allá afuera. Eso no es verdad. Y mucha gente con deseo de trabajar con deseo de servir usted lo que tiene es que entrenar a la gente porque yo tengo experiencia yo voy a una tienda china cada rato a comprar el otro día andaba yo buscando un gato en una tienda china y el tipo me dijo mira, no tenemos ese gato que usted está buscando tengo otro gato aquí que más duro que es se levanta 10 toneladas vale tanto eso es atención pero también deseo de vender y es un muchachón de 22, 23 años de por ahí de Huaricano que es yo de dónde entonces no hay el deseo ni de contratar el personal que pueda dar ni de supervisar y controlar y reforzar eso que enseñaste para que porque no es que se van a reinventar la rueda es que antes el servicio era bueno que no sirve ahora porque si estamos pidiendo algo que no existió antes tú dices bueno que nunca fue así pero no que ahora es al revés malísimo el servicio es como tú puedes pretender competir cuando vengan los chinos y pongan supermercado aquí empiecen a hacer lo mismo también el día que aquí había supermercado chino pero me estoy refiriendo cuando entren también si digan vamos a poner ahora una calena de supermercado y te hagan lo mismo toma barato el día que esa tienda con todo caído de China ellos van a comenzar por pan ellos van a comenzar poniendo pan en esos anaqueles y después se le meten un freezer con jamón y le van a hacer un lío se lo van a hacer porque yo fui a la tienda yo fui al supermercado chino de aquí que está en la rúmula al lado de la heladería que ahí venden cosas que son muy específicas la dueña fue y me atendió ella la dueña salió dice por aquí soy el único al que le molesta que ellos los empleados de supermercado se hablen entre ellos como si el cliente no existiera y ellos estuvieran en el almacén o sea se ponen ahí a hablar a conversar y estoy ahí esperando y una conversación si a mí me ha pasado también y dice este otro que eso es falta de sentido de la emergencia y de la prioridad que eso le pasó a ella en un supermercado cinco personas y uno solo atendiendo y una fila del diablo dos horas para atender dos horas para atender dice este otro que esto que básicamente muchas cadenas que viven de su fama o de la reputación que han construido dice este otro ellos cobran igual ayuden o no ayuden al cliente eso es un problema escribe esta otra que en USA la cadena Stop and Shop de supermercado cuando vas al daily haces el pedido y en lo que está listo te dicen que continúes haciendo tus compras y te dan un ticket con un número aquí se hacía tu orden y te avisan por el altavoz para que regreses a buscar cuando está lista aquí te ponía un aparatico que vibraba win cuando estaba listo y ya tú tú iba al daily y lo retiraba pero quitaron eso pero el mundo que tú pagando tu cuarto tú sientas que tú estás molestando exactamente pues no pues nada esa fue mi experiencia yo jamás me paro mejor me llevo yo un paquete de los de Campofrío y cojo menos pique sabroso empacado ya listo Campofrío del pozo cualquier cosa el pozo luego mañana Eduardo feliz cumpleaños entonces vamos bebé con lo que feliz cumpleaños no tengo compromiso vamos vamos deja eso solamente una vez se cumple 40 no te vayas vete a beber bye el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo 96 una estación del Grupo Medrano